¿Qué es Ciudadanos? Ciudadanos no va a formar parte, como ya sabéis, evidentemente, de las delegaciones porque ya así lo llevábamos en el programa electoral y así lo vamos a cumplir hasta el final. Ni tampoco, finalmente, vamos a entrar en presidencia de comisiones porque, bueno, hemos estado valorando que era lo mejor, que era lo peor. Y, finalmente, hemos decidido que lo mejor por Linares es que nosotros, Ciudadanos, sigamos en la oposición, una oposición constructiva, como todos siempre hemos hecho durante estos tres años, lo cual, evidentemente, no significa que temas puntuales, temas que sean interesantes para la ciudad, no los vayamos a apoyar, evidentemente, los vamos a apoyar, pero vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho siempre durante los tres años que hemos estado en esta corporación. Le deseamos toda la suerte al nuevo equipo de gobierno. Como ya dije en el pleno de investidura, recuerdo que le dije al alcalde, le deseamos suerte porque su suerte es la de todos, pues igualmente le deseamos suerte a este nuevo equipo de gobierno porque la suerte de este equipo de gobierno es la suerte de todos. Y sí volver a insistir que todo esto, todo este circo mediático que se ha generado, toda esta inestabilidad política que ha habido, el único culpable, evidentemente, es el Partido Socialista, que al que ha un problema que se debería haber quedado en su sede, lo ha trasladado a este ayuntamiento y finalmente ha generado una inestabilidad política y una muy mala imagen de esta corporación por culpa del Partido Socialista. Pensamos que esto le tiene que pasar factura, le tiene que pasar factura en política y la gente debe tener memoria a la hora de cuando llegan las elecciones municipales de quién es realmente el Partido Socialista y lo que consigue o lo que puede llegar a generar dentro del ayuntamiento. Así que pues, ya digo, no vamos a entrar en presidencia de comisiones porque hemos valorado que creemos que lo mejor es quedarnos en la oposición, como hemos estado siempre, y le haremos una oposición responsable y constructiva como siempre lo hemos hecho.